¡Suscríbete! ¿Qué llevó a Andrés Pelachini a sacar estas conclusiones acerca de los roles de la mujer y aquellas mujeres que se dedican a estas actividades domésticas? ¿Es realmente Andrés Pelachini culpable de la marginación del trabajo doméstico y las mujeres? ¿O simplemente es el reproductor de un discurso en un sistema dominante e ideológico en nuestro país? A continuación analizaremos los modelos sociales que articulan los roles de género en nuestra sociedad, desde la colonia hasta nuestros días, y cómo estos modelos dominantes han generado desigualdad en distintos espacios públicos. Antes de la conquista española, la división entre hombres y mujeres no existía. Cada uno era importante dentro de sus comunidades, al igual que su opinión en la toma de decisiones. Claro que cada uno realizaba diferentes funciones, mientras la mujer cuidaba de sus hijos y de la alimentación de toda la comunidad, los hombres se dedicaban a la casa y mantenían contacto con las aldeas vecinas. Entonces, antes de la colonización no existiría la división jerárquica por género. Rita Segato llama a esta relación social precolonial como dualismo, en donde el hombre y la mujer no se diferenciaban por género, sino por funciones. Tras este primer contacto con los colonizadores, pasamos del mundo pre-intrusión a la colonia. En esta nueva etapa en América Latina, se empieza a configurar una nueva forma de dominación binaria. Aníbal Quijano menciona que en la colonia se da esta nueva división, pero ahora con la idea de modernidad y racionalidad, cuyo eje central fue la clasificación social de la población sobre la idea de raza. Esta idea supone la dominación colonial, en la que los colonizadores clasificaron por rasgos fenotípicos, como el color de la piel y otros factores, que también influenciaron en la división racial del trabajo, donde las mujeres no blancas eran subordinadas y explotadas. Estas ideas fueron instauradas a nivel global mediante la expansión del capitalismo. Sobre la reducción del género a lo privado, Segato resalta que la intervención colonial ha minorizado a las mujeres. La base social y del conocimiento fue instaurada en el eurocentrismo, y se fue expandiendo hacia el resto de las periferias. Con el paso del tiempo, estas fueron adoptando esos modelos de dominación, ya no solo sociales, sino también políticos durante la época republicana. Andrés Guerrero explica que la estructura simbólica es tan eficaz que constituye una frontera invisible, pero real de dominación y reproducción de la violencia cotidiana bajo la sombra de un efecto de naturalización racializada. En este punto, es necesario explicar lo que Marisela Swampa define como maternalismo social, destacando el rol tradicional de las mujeres dentro del espacio doméstico, al hacer a las madres responsables por la salud y educación de los niños, reforzando su rol de cuidadoras a causa de la desigualdad de género. Así también, añade que la economía feminista propone una visión diferente de la economía tradicional, donde busca visibilizar el trabajo no reconocido y no remunerado, histórica y tradicionalmente considerada como una labor improductiva. El video presentado al inicio de este trabajo es un claro ejemplo de cómo se ha ido reproduciendo este discurso dominante hacia la mujer y cómo a lo largo de las épocas se ha ido modificando y adaptándose para seguirlo reproduciendo. Estas estructuras de dominación escritas por las élites lo que buscan es el posicionamiento y el apoderamiento de su interés, tanto político, económico y social, con la finalidad de seguir excluyendo a los grupos vulnerables y oprimidos como son los indígenas, las mujeres. En este caso, es necesario reflexionar acerca de la problemática social y no mantener... Gracias por ver el video.